Hola, soy Paola Ramírez, acabo de cumplir 15 años, estoy muy contenta, me gustaría agradecerles a mis papás, a mis padrinos, a todos los que me acompañan, de verdad les agradezco que hayan venido y un saludo a todos los que nos ven en Revistaco, gracias. Hola, soy César Ramírez, soy el papá de Paola, y yo soy Mónica, la mamá de Paola, y Pau, queremos que disfrutes mucho tu fiesta, esto lo hacemos con mucho cariño para ti, te queremos mucho, y pues empieza lo bueno mi amor, a disfrutar, y a que vivas una vida muy feliz, pues bueno, te queremos mucho. Felicidades. Soy Paulina Cueva y soy amiga de Paola Ramírez, y la quiero felicitar por su skin. Soy Andrea, soy amiga de Paola, y te deseo lo mejor, Paola, te quiero mucho. Soy Diana Hernández, soy amiga Paola Ramírez, y espero que te la pases súper bien. Mi nombre es Gina de Sánchez, madrina de Pau. Estamos muy contentos de estar aquí, en el evento, y que nos hayan elegido como padrinos, y pues les queremos desear toda la felicidad del mundo. Yo soy Omar Sánchez, padrino de Pau. Hola Pau, felicidades, te queremos mucho, a tu familia sabes que también, y nos da mucho gusto ser tus padrinos, estar aquí en la fiesta. Disfrútala. Adiós. 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 Adiós.